Miren, como publicar una foto o hacer alguna publicación aquí en YouTube Mínimo necesitas tener 500 suscriptores y te va a aparecer una pestaña llamada comunidad Esta que está por aquí y para hacer la publicación por ejemplo de algún video, foto o encuesta Tienes que presionar aquí arriba y después aquí en esta imagen para subir alguna foto Y aquí para hacer alguna encuesta, descartar Para la foto pues aquí ya nomás presionas y ya eliges tú la foto Por ejemplo, esta y así quedaría y no sé, poner algún título Y listo, eso sería todo Después daremos aquí arriba en la esquina en publicar y se publicaría la foto Mínimo 500 suscriptores para empezar a hacer esto Y tener la pestaña de comunidad ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!